Hola, esto es lo que vale Wondershare Filmora. 25 euros el plan trimestral y 50 el anual. Yo lo veo barato, pero puede tener un descuentillo solo por ver el video. Vamos allá. Le voy a decir un truco legal para tener un descuento por la cara. Ni se le ocurra comprar. Primero instale el editor. Así que dele a pruébalo. Empezará a descargar. Simplemente instale como cualquier otro programa. Ahora vaya a configuración. Lo encontrará si hace clic derecho ratón con sobre inicio. Luego vaya a aplicaciones. Aplicaciones instaladas. En el cuadro de búsqueda, introduzca Filmora. Luego vaya a los tres puntos que tiene que desinstalar. Vamos a decir la verdad aquí, que el precio no es apropiado. Nos preguntará que, ¿qué tal si un descuento? Pues le damos a comprar ahora. Vaya a comprar y verá que tiene un descuento aplicado de 5 euros en los planes de un año y de tres meses la suscripción a Filmora Wondershare. No es gran cosa, pero menos da una piedra. No está mal por ver un video de un minuto y poco más, ¿verdad? Yo me conformo con un me gusta. Gracias por la visita. Gracias por la visita.